Bueno, estamos con las chicas de La Habana, venidas de La Habana al Estado Español. ¿Cómo vinisteis a parar aquí? Bueno, vinimos aquí por un contrato musical. Y hace ya unos cuantos años y nos gustó tanto, tanto, tanto España. Que decidimos pues estar un tiempo más, nos pusimos de acuerdo con las empresas de cultura de Cuba y aquí estamos, vivimos y tocamos aquí. ¿Y nos gustaba más el clima de allá, por ejemplo? Sí, pero también nos gusta el de aquí. Sí, no, Galicia siempre llueve. Y bueno, casi todo lo que hacéis son versiones, ¿no? Por lo que viene el concierto de hoy. Bueno, hicimos temas propios, hicimos dos temas propios, creo que fueron dos o tres temas propios, que es La Exagerada, Noche de Locura. Y los demás son versiones que hacemos a números cubanos que los versionamos un poco con funk y con salsa. ¿Y tenéis grabado algo, algún disco o algo con temas propios por si la gente quiere escucharos? Discos específicamente, nos vamos grabando los temas propios. Bueno, colgarlos en la red, que es lo que se suele hacer ahora. Sí, los tenemos todos colgados en YouTube, en Facebook de Chicas de La Habana y Latin Jazz, Funky, salsa, o sea, todo lo que, esa versatilidad tenemos. Y aquí en Galicia ya estuvisteis una vez en Orense, ¿no? Cuatro veces. Ah, cuatro. El festival de la cubanía. Ahí estuvimos. Y os gusta esto, lo que es la gente y el clima ya sé que es un poco duro a veces, pero... Nos encanta, de verdad que aquí hay mucha hospitalidad, la gente nos acoge bien. Siempre Galicia ha sido para nosotros genial. Los gallegos. Los gallegos, los gallegos de Cuba. Y eso que somos de zona... En Cuba le decimos gallegibiri. Gallegibiri. Los gallegibiri son amigos de toda la ciudad. Y sois todas allá de Cuba o... Sí, bueno, ella es americana. Sí que fuiste más lejos. Y a ti, ¿cómo te raptaron para el grupo? Nos conocimos de Madrid, ella es directora de la YAPAN y entonces, pues nada, entró con nosotros a trabajar también. Es que precisamente estábamos necesitando, porque estábamos buscando metales y es muy difícil encontrar mujeres que toquen trombón, trompeta, en fin. Sí, como baterías también es complicado. Y la conocimos y nada, la incluimos al grupo y hasta ahora es súper bien. Bueno, pues si alguna gallegos, ¿cómo era? Galleguiiri. Si alguna galleguiiri se quiere ir para Madrid a tocar con ellas, ella sabe. Esta noche es de locura pura, movimientos de cintura dura, con un movimiento sencillo, muévelo, muévelo. Esta noche es de locura pura, movimientos de cintura dura, con un movimiento sencillo, muévelo, muévelo. Esto es de locura pura, movimientos de cintura dura, con un movimiento sencillo, muévelo, muévelo. Esta noche es de locura pura, movimientos de cintura dura, con un movimiento sencillo, muévelo, muévelo. Pa' que los bailes hasta abajo, 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 todo mundo pa'bajo, y pa' bajo. Esta noche es de locura pura, movimientos de cintura dura, con un movimiento sexy, muévelo, muévelo. Esta noche es de locura, cura, movimientos de cintura, cura, con un movimiento sexy Muévelo, 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 que pa' bailarlo, que pa' gozarlo Muévelo, 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 que pa' bailarlo, que pa' gozarlo Afija, que lo que traigo ahora sigue inca, no te me vayas a mandar, que son las chicas de La Habana ¿Con qué? Y con un nuevo material, pa' tu consumo, echando humo Pa' calentar al personal, dale, prepara la cajita, y que la fiesta va a empezar Dale candela, cancha de locura, dale candela, para la cintura, dale candela, dale candela Dale candela, cancha de locura, dale candela, para la cintura, dale candela, vamos a bailar ¿Con un nuevo material, pa' tu consumo, echando humo, que pa' gozarlo Para la cintura, dale candela, vamos a bailar ¿Con un nuevo material, pa' gozarlo, que pa' gozarlo, que pa' gozarlo, que pa' gozarlo, que pa' gozarlo Dale candela, dale candela, vamos a bailar Vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!